Pasan días, pasan años y sentimos que fue ayer Los planetas se alinearon pa' que pudieras nacer Me dijo un pastor africano, visiones vas a tener Tenía solo doce años, no lo pude comprender Y tal vez tengo un gran poder Pero mi ego no es tan grande como pa' poder creer ¿Qué pasa? ¿A qué vine? ¿O qué voy a hacer? No quisiera que me extrañes si no me querían ayer Si un día muero, no me extrañes si no me querías ayer No quisiera que me extrañes si no me querías ayer Si un día muero, no me extrañes si no me querías ayer No quisiera que me extrañes si no me querías ayer No quisiera que me extrañes si no me querías ayer Ayer me dijo mi padre, tienes cosas que aprender Pero lo que él no sabe Es que no importa también Es que no importa también Y tal vez no deba estar bien Pues no soy persona grande como pa' poder saber ¿Qué pasa? ¿A qué vine? ¿O qué voy a hacer? No quisiera que me extrañes si no me querías ayer Si un día muero, no me extrañes si no me querías ayer Si un día muero, no me extrañes si no me querías ayer No quisiera que me extrañes si no me querías ayer No quisiera que me extrañes si no me querías ayer No quisiera que me extrañes si no me querías ayer